Hola muy buenas, hoy os traigo un unboxing de Castells of Caladale Castells of Caladale es un juego de renegade, hay que recurrir a la importación para hacerse con él Es un juego que está en inglés y se trata de un juego en términos de 1 a 4 jugadores Recomendado de 8 años adelante, con uno de la opción de 30 minutos por partida Se presenta en esta caja que tiene un formato bastante chulo, un juego de David Wilkinson Y como veis tiene un pequeño aspecto en 3D, no sé si se aprecia en el vídeo Y con unas ilustraciones también bastante chulas Es básicamente un juego cuya mecánica principal es la de colocación de losetas Y los jugadores tendrán que reconstruir el reino de Caladale construyendo por ejemplo determinados castillos Así que es un juego sencillito, que es su mecánica principal Y que bueno, pues vamos a pasar a abrir para ver lo que tiene en su interior Así que le pegamos aquí un corte en el lateral Y vamos a abrir esta caja Cuyo aspecto la verdad es que pinta bastante bien Vamos a ver si los componentes cumplen, ¿vale? Aquí como veis ya pues el aspecto este que tenía, que es como una funda, ¿vale? La apartamos y vamos a echar el vistazo Bueno, publicidad, no queremos El libro de reglas, vamos a mirar a ver las reglas Aquí lo tenemos a todo color Componentes Dos tipos de empiece, ¿no? El estándar Game Set 2 y el estándar Game Play Bueno, tenemos dos tipos de reglas supongo Si son las redes estándar, luego habrá avanzadas Cómo se van construyendo los castillos Bueno, la... Cómo puntuar Aquí está la otra variante, ¿no? La de Speed Variant O sea que ya tenemos una estándar Tenemos una de velocidad Y, bueno, los diferentes significados de las losetas Así que ya tenemos dos tipos de juegos Uno que es el estándar y otro que va con la velocidad Y la velocidad seguro que está asociada con este marcador de tiempo que tenemos aquí Con este pequeño reloj de arena Vale, cuatro jugadores Supongo que estos sean las cuatro... Los cuatro pilares donde se empiezan a construir Pues los castillos, ¿no? No son muy... No son muy gorditos, ¿vale? Pero bueno Pueden cumplir Pequeños token De cuatro colores Uno para cada jugador Verde, morado, azul, rojo Y ya el cartón troquelado con las losetas Las losetas, como veis, pues bueno Bueno, se destroquela con facilidad Y, bueno, pues diferentes elementos Aquí tenemos como un dragoncito, ¿vale? Estas ilustraciones como de castillo de ruido Que hay que ir construyendo con diferentes detalles Y, bueno Pues habrá que ver como... Bueno, como funciona Parece que la naturaleza ha hecho de las suyas en este reino Y, bueno, pues hay un montón de losetas Creo que son un total de 80 Me ha parecido leer por detrás Y, bueno, pues supongo que cada una tenga sus propias características Y eso, como siempre Pues más adelante veremos cómo funciona Y aquí, por último El track para la puntuación Y... Suplivor, aquí, vale Se colocan las diferentes, pues, losetas, ¿no? Que nos viene descrito Según el modo estándar Y el modo de velocidad Supongo que sea el mercado de losetas Que cuando se acabe la partida Se pasa al de puntuación Y aquí, bueno, pues los pasos Para esto está muy bien Los pasos para calcular la puntuación Y romper los desempates Los empates Así que... Esto es lo que trae Ya os digo Mecánica principal Colocación de losetas Construiremos un castillo En un mundo mágico Ambientación también fantástica Y, bueno, juego sencillito Con dos variantes La estándar Y una que parece ser un poco más estresante Porque va ya limitada con el tiempo Así que... Nada más Le echaremos como siempre Más adelante una videoreseña Para enseñar el juego en profundidad Para que veáis cómo funciona Y así, pues, podáis ver Lo que os parece Por mi parte, nada más Espero que os haya gustado este unboxing Que os haya, como siempre A ayudados a hacer una idea general De lo que es este juego Este Castles of Calabare Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta pronto ¡Gracias!